Muy buenas, María. Bienvenida a Xanacra. Muchas gracias. Y vamos a probar algo muy, muy tradicional y que no puede faltar en una cocina en un restaurante chino. Sí. El dimsum. Dimsum. Dimsum es un plato más clásico de la cocina china, que es como en Italia es ravioli y en España es una empanada. Con diferentes rellenos y se hace a mano. Lo has preparado muchos, pero ¿hoy en día quién los prepara? Felipe Bao. Que es tu hermano, claro. Sí. Desde pequeño le encanta cocinar, pues ahora es su sueño. Su territorio es la cocina. ¿Qué tenemos que tener que sea imprescindible para hacer un dimsum de manera tradicional y que sepa bueno? Pues mira, para empezar es muy importante seleccionar muy bien las harinas y preparar una muy buena masa. Hay que aprovechar que aquí en España tenemos una materia, unas verduras verdaderamente frescas, de muy buena calidad y sobre ello nosotros luego ponemos todos los ingredientes que son imprescindibles de la cocina chica. Por ejemplo, con el cerdo, las cebolletas, el jengibre, haremos el famoso Shao Lung Bao, que es una receta clásica y tradicional. Y luego tenemos aquí nuestro relleno de verduras, que puede ser tradicional y no tan tradicional, porque aquí tenemos setas. Tenemos setas chinas, tenemos orejita de madera, que es una seta que da un sabor bastante más suave y sobre todo la textura en un plato, porque luego si la tocas, incluso aprietas o tiras un poquito de ella, puedes notar incluso el sonido. La masa solo tiene que servir para contener ingredientes, no tiene que tener sabor. En principio no tiene por qué tener un sabor. Más que por el sabor en sí, es por la textura, porque además de seleccionar las buenas harinas, hay que saber trabajarlo bien y cosas muy importantes, por ejemplo, como la temperatura del ambiente, la temperatura de la superficie en la que estás trabajando. Dos grados pueden enmarcar mucho la diferencia de una masa o de otra. ¿Dos grados? Dos grados. Bon es súper importante para nosotros en esta cocina. Mientras yo voy preparando la masa, haciendo la mezcla de harinas y cociendo el agua, con masa, haciendo el picadillo de las verduras, las va salteando para que cuando yo tenga la masa lista, el relleno esté recién hecho. Y entonces, en ese momento, nos unimos los dos y mientras yo le voy preparando las pastas, él va cerrando los saguitos en el agua. ¿Por cuál empezamos? Pues yo creo que por este de aquí, el de verduras. Como huele a trufa, ¿no? Sí, es que nosotros, además del salteado y de la masa, este concretamente lo servimos con trufa rallada, claro. Es ahí donde entro yo un poquito y voy uniendo un poquito lo que tengo, la experiencia que tengo en la cocina china, como en la cocina mediterránea. Y yo creo que es un punto en el que fusionan muy bien las dos recetas y las dos cocinas. ¿Te ha gustado? ¿Qué te parece? ¿Sin hablar?